Hola, queridos hermanos y hermanas. Como ya saben, yo soy el canónigo del Grandfield, el Padre Dale, y estoy aquí en la Parroquia Catedral de la Natividad en Bethlehem, Pennsylvania. Y hoy, en este video, quiero hablar un poquito sobre la mayordomía y nuestra campaña anual de compromisos financieros. Gracias a Dios. Los alentamos a ustedes a reflexionar sobre sus vidas y los cinco P, tiempo, talento, tesoro, tierra, y todo. Todo viene de Dios y es suyo. Sus días, los días de ustedes, sus horas y tiempos, sus talentos, habilidades y pasiones, sus finanzas, y su locación, hogar y la tierra misma, su familia, amigos, comunidades, amor, espiritualidad y salvación. De toda esa bondad, les pregunto a ustedes, ¿cuánta alegría reciben ustedes? ¿Cuánta bendición? Mucha, ¿verdad? En sus reflexiones, les alentamos discernir cómo ustedes pueden continuar siendo buenos mayordomos de su propio cinco T. Otra vez, tiempo, talento, tesoro, tierra, y todo. ¿Cómo ustedes pueden continuar siendo buenos mayordomos de los cinco T y santificarlos por ofrecer una porción apropiada al ministerio de nuestra comunidad de fe y su dedicación al desarrollo del reino de Dios? En este momento, especialmente durante estas semanas que vienen, hasta el domingo, el 22 de noviembre, nos enfocamos en nuestros dones financieros. Como cristianos, sabemos que todo nuestro trabajo y el pago resultante es don de Dios. Todo. Todo nuestro trabajo y el pago resultante. De todo lo que ustedes ganan al mes y al año, en la alegría y en gratitud de su corazón, ¿cuánto te llama Dios a ofrecer durante el año que viene? ¿Cuánto? Un punto de referencia tradicional es el diezmo. El décimo de todo lo que usted gane anualmente. Si eso es posible para usted, toda gloria a Dios. Eso es muy bien. Y sabemos que no se permite a cada persona dar el diezmo. No es necesario preocuparse. Ni Dios ni la iglesia se enfocan en la cantidad. Piense en la viuda y su pizca. Imagínense cada día ofreciendo de su abundancia en alegría y gratitud. Por ejemplo, un dólar. Un dólar al día viene al trescientos sesenta y cinco dólares al año, que es más o menos, que son más o menos treinta dólares al mes. Por ejemplo, diez dólares al día viene a los tres mil seiscientos cincuenta dólares al año, o más o menos, trescientos dólares al mes, o cualquier cantidad que se pueda. Lo importante, lo importante es que es el compromiso, la dedicación, el crecimiento en el costumbre de dar, el estado del corazón, del corazón, y el dar, el dar como acto de ofrenda de sí mismo. Queridos hermanos y hermanas, el domingo, el veintidós de noviembre, con alegría y con gratitud, tú y yo vamos a entregar nuestras tarjetas de compromiso para el año veintiuno. Los alento a ustedes a reflexionar con gratitud y acción de gracias y alegría sobre los dones de Dios y cómo pueden entregar una porción al ministerio de nuestra comunidad de fe. Bendiciones, nos vemos pronto.